¿Has visto la nueva película? Esa película es solo para chicos. Oh, yo la vi. Mi parte favorita fue cuando el pirata luchó contra el tigre. Oh, sí, esa también es mi parte favorita. No me importa si a ella le gusta, no es para chicas. Kelly, ella puede ver lo que quiera, no importa si es una chica. Bueno, me voy ahora. Ustedes dos son insoportables. Muchas gracias por ayudarme. No hay problema. Esa fue la época más linda de mi vida. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi padre falleció, tuvimos que mudarnos. Y mi madre cambió mucho. Se deprimió y empezó a beber mucho. Teníamos muchas deudas, así que mi mamá decidió que sería una buena idea convertirme en una celebridad. Mi vida había cambiado por completo. Esa fue la peor actuación de todas. Estoy tan decepcionada de ti. Eres una chica patética. Lo siento mamá, trataré de hacerlo mejor la próxima vez. Gran trabajo, Alicia. Todos estaban tan felices con tu actuación. Dominaste el escenario. Gracias. ¿No estás a punto de cumplir 18 el próximo mes? Sí, así es. Bueno, ¿has pensado en ir a una escuela pública? Oh, sí. Eso sería maravilloso. Lo sé, ¿verdad? Podrías ir disfrazada para que los paparazzi no te molesten. Seguro, me encantaría. Lo harás bajo una condición. Tienes que salir con mi hijo. Oh, espera. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Oh, no. Esto va a ser terrible. Pero realmente quiero ir a una escuela pública. ¿Qué debo hacer? Está bien, acepto. Entonces es definitivo. Tendremos una cena más tarde esta noche. Nos vemos en tu casa. Hasta luego. Te extraño tanto, papá. Ojalá estuvieras aquí para mí. Sé que muchas chicas se han enamorado del hijo de mi jefe. Me pregunto cómo aceptará salir conmigo. Alicia, baja. Todos están aquí. Ya voy, mamá. Hola a todos. Gracias por venir. Oh, te ves tan hermosa, querida. Gracias, D-R-Y. Sí, mi hija es tan bonita como yo. ¿Conoces a mi hijo, Dalton, verdad? Por supuesto, señor. Genial. Entonces creo que deberíamos dejarlos hablar. ¿Qué piensas, Bryson? Eso sería genial. Hola. ¿Cómo estás? ¿Viste la nueva película? Fue increíble, ¿verdad? Mi parte favorita fue... ¡Oh, espera! ¡Qué grosero! ¡Oye! ¿Qué estás escuchando? ¡Oh, esta música es genial! ¿De verdad lo crees? ¡Oh, sí! ¡Me encanta! ¡La hice yo mismo! ¿En serio? ¡Qué genial! ¿Por qué no se la muestras al mundo? No creo que sea tan buena. Pero lo es. Es realmente buena. En realidad se siente bien que alguien aprecie mi trabajo. Es hora de ir a la escuela. Ya tengo puesto mi disfraz. Me veo tan diferente. No parezco Alicia en absoluto. Espera. No puedo usar mi verdadero nombre. ¿Qué tal, Lucy? Sí, suena perfecto. Aquí está mi nueva yo. No puedo esperar. Hola. ¿Quién eres? Soy yo, Dalton. Pero, no me llames así. Ahora tengo un nuevo nombre. Es Daniel. Oh, genial. Yo soy Lucy. Vamos a la escuela. Hola. ¿Saben dónde está la oficina del director? Oh, sí. Yo te llevaré. Bebé, ¿podrías ir por mis libros mientras? Me los olvidé en la cafetería. Por supuesto. Ya vuelvo. Escucha, querida. Apuesto a que obtienes todo lo que quieres, ¿verdad? Pero sea lo que sea, no hables con mi novio y ni siquiera te atrevas a mirarlo. ¿Entendido? Sí, entendido. Oye, ¿sabes a dónde fue la chica que estaba aquí? No. Déjame en paz. ¿Qué le pasa? Eso es raro. Gracias a Dios estás aquí. ¿Qué pasó? Disculpa. ¿Qué quieres? No mucho. Solo quería presentarme. Mi nombre es Lucas. Lucas. Oh, yo soy Lucy. Y yo soy Dani. Vamos a clase, Lucy. Sí, bueno, adiós. Nos vemos, Lucas. Nos vemos. Ella me recuerda a alguien. Escucha, aléjate de mi chica. Lucy es mía. Mira, ¿entendido? ¿Qué? Sí, entendido. No me interesa. Yo tengo mi propia novia. ¿Qué estás pensando, Dani? Nada, cariño. ¿Qué? ¿Cariño? Lo siento, yo, solo. Mira, Dani, estás yendo demasiado lejos. Solo somos amigos, ¿sabes? Me voy. Espera, Lucy. Ja, ja, ja. Él es demasiado bueno para ella. Él es guapo y ella es un desastre. Lucy, por favor, por favor, espera. Mira, sé que fue tonto, pero fue un accidente. Es solo que, mira, seré honesto contigo. Estoy celoso. Lucas tiene mejores habilidades. Yo todo lo que tengo es dinero. Desde que mi madre y mi hermana murieron, no he sido yo mismo. Y hemos sido amigos desde que empezaste tu carrera. Y eso es lo que te hace un amigo especial. Pero no estoy lista para otro tipo de relación. Lo sé, y lo siento. No puedo creer que apenas ayer empezaras a gustarme como amigo. Supongo que la música lo cambia todo, ¿verdad? Bueno, no con mi padre. Tampoco con mi madre. Realmente no le gusta la música pop. Es raro, sinceramente. Bueno, vamos a clase ahora. Bueno, ya escuchaste al profesor, Lucy. Tenemos que trabajar en este proyecto juntos. No te atrevas a molestarla, Lucas. Solo trabajarán. No te atrevas a intentar nada. Vamos, Lucy. Detente, Dani. Sé que estás celoso de Lucas, pero no necesitas tratarlo así. Prométeme que no te preocuparás. No lo sé. Solo prométemelo. Está bien, lo prometo. Bueno, Lucy, ¿estás lista para el proyecto? Sí, por supuesto. ¿Qué te parece en tu casa? No, mejor vamos a la tuya. ¿Alguna vez has vivido en otro estado? Sí, ¿por qué? Bueno, conoces a alguien llamado. Ah, un hombre. Viene hacia acá. Es un ladrón o algo así. Cálmate. Oye, Lucas, ¿lo trajiste? Sí, aquí tienes. Dios mío, es tan bonita. Bueno, ya que te di fotos de bebé de Alicia Roberts, tienes que pagarme. No, no. Oye, ven aquí, dame eso maldito. Está bien, está bien. Me voy. Ahora, no vuelvas nunca más o te romperé el cráneo con mi chancla. No, no vuelvas nunca más o te romperé el cráneo con mi chancla. ¿Cómo conseguiste esta foto? No tengo idea. ¿Por qué no me respondes? Porque no es de tu incumbencia. Está bien, como sea. Bueno, aquí estamos. Esta es mi casa. Puedes pasar. Seguro, gracias. Hola, cariño. Hola, bebé. Escucha, olvidé decirte algo. Tengo un proyecto con la nueva chica, Lucy. No te atrevas a decirle nada sobre ti. Lo sé, tengo un plan. ¿Sabes que la odio? ¿Cuál es el plan? Escúchame bien. Hola, mamá. ¿Qué haces levantada? Necesitas descansar. Encontraré la manera de conseguir tus medicamentos. Oh, hijo. Tenemos a esta hermosa joven en nuestra casa. Hola. ¿Eres la nueva novia de mi hijo? No, señora. Solo estamos trabajando en un proyecto juntos. Pero, ¿puedo preguntar algo? Claro, dime. ¿Sabe cómo consiguió esta foto? Oh, Dios. Lucas, ¿por qué sacaste esta foto del marco? Su madre te salvó, ¿y así es como le pagas? ¿Qué? La madre de Alicia Roberts. Sí, sé que ahora es famosa, pero Lucas y ella eran muy cercanos. Mamá, basta. No es asunto suyo. Está bien. Vamos a trabajar. Espera, ¿tienes una patineta? Sí, he estado tratando de venderla. ¿Por qué? Mi novia dice que no está de moda, y dice que la hace sentir pobre verme montando en mi patineta en lugar de conducir un coche. Pero tiene recuerdos muy especiales. Oh, ¿puedo montarla un poco? Supongo que sí. Vamos por un poco de diversión. Escucha, Alicia. Sí, dime. Quiero decir, no, no soy Alicia. Sé que eres tú. ¿Por qué me dejaste? No quería. Solo pensé que debía hacerlo. Estaba tan roto, Alicia, tan roto sin ti. Yo, realmente, debo irme ahora. No, no te vayas. Lo siento. No, por favor, no te vayas. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dalton me dijo que estabas trabajando en un proyecto y ahora estás llorando. Vamos, prepárate. Tienes una sesión de fotos. Sí, mamá. Gracias por llevarme a casa, Dalton. No hay problema. Oye, ¿estás bien? Parece que algo te preocupa, pero no quieres decírmelo. No es nada, Dalton. Vamos, sentémonos adentro. Bueno, si insistes. Tienes razón, Bryson. Parecen estar enamorados. ¿Qué? ¿De qué están hablando? No tengo idea. Es hora de hacer que los humores sean ciertos. ¿Verdad, Angelina? Oh, totalmente. Será mejor que los casemos lo antes posible. ¿Qué? No. Mamá, tengo una pregunta. ¿Te acuerdas de mi amigo de la infancia? No lo sé. Tal vez. ¿Cómo le salvaste la vida? ¿Por qué quieres saberlo? Solo tengo curiosidad. ¿Puedes contármelo, por favor? Bueno, cuando ustedes eran niños, su padrastro le dio una patada muy fuerte. Siempre lo maltrataba, pero esta vez fue peor. El golpe dañó uno de sus riñones y necesitaba un donante. Yo solo quería ayudar al pobre niño, así que lo hice. Descubrieron que era compatible, y eso es todo lo que recuerdo. Mejor vete ya a la escuela. Hola, Lucy. ¿Qué le pasa? Necesito encontrar a Lucas. Sé que él lo entenderá. Solo espero que no haya escuchado los rumores de que Dalton y yo estamos saliendo. Eso sería un desastre total. Lucas, por favor, no me hagas esto. Lo siento, linda, pero necesito un descanso. Pero, ¿por qué? Porque me gusta otra persona. No puede ser. ¿Qué estás haciendo, Lucas? Solo quiero que sepas que te quiero. Por favor, basta. Solo quería decirte que lo siento. De verdad siento haberme ido ese día. No te preocupes, está bien. Lucy, tenemos que hablar. Ahora. No, ella no quiere hablar contigo. Lucas. ¿Qué vas a decirle? ¿Eh? ¿Que no deberías salir con otros chicos que no sean tú? Cállate. Dámela. Nunca, nunca. Lucas, chicos, basta. No puedo creerlo. Por culpa de ustedes ahora estamos en detención. Escucha, Alicia. Espera. ¿Qué? ¿Cómo sabes su verdadero nombre? Tú se lo dijiste. Por supuesto que lo sé, porque ella es mi chica. Es solo un rumor, Lucas. No me gusta Dalton para nada. Por favor, confía en mí, Lucas. Lo sé, y lo siento también. No debí haber creído algo sin conocer toda la historia. Gracias por entenderme, Lucas. Es un alivio tenerte de vuelta. Yo también estoy muy feliz. Chicos, no se queden afuera tanto tiempo. Hace demasiado calor hoy. Entren que preparé limonada. Ya vamos, mamá. Vamos. Esta salió realmente linda, cariño. Lo sé, ¿verdad? Suficiente. Allí voy. Oigan, chicos, siento molestarlos, pero me preguntaba si les gustaría venir a mi fiesta. Oh, sería encantador, linda. Por supuesto, iremos. Genial. Los veo ahí. Se lo ve tan feliz con ella. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Estás emocionado, cariño? Oh, sí, estoy muy emocionado. Pero siento que no deberíamos hacer esto. Simplemente no creo que sea buena idea. Linda, necesito hablar contigo. No creo que debamos hacerle esto a Lucy. Tenemos que hacerlo. ¿Qué quieres decir con, tenemos que hacerlo? No tengo que hacer nada si no quiero. ¿Aún me amas? Tengo que irme. Te veré en la fiesta. Solo no le hagas nada a Lucy, por favor. Está bien. Te amo. Adiós. Hola, linda. Oh, hola. Bienvenida a la fiesta. Espero que la disfrutes. Gracias. Nos vemos luego. Vamos adentro, cariño. Muy bien. Llegó el momento de terminar con mi plan. Sabes que te amo, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Qué pasa, bebé? ¿Por qué estás actuando así? Oye, tú, detente. ¿En serio pensabas que él te amaba? ¿De qué hablas? La broma se acabó. Ya que ella es tu novia, ahora puedes dejarla y volver conmigo, Lucas, ¿no? ¿Es en serio? ¿Es eso verdad? Lucy, yo. Solo responde mi pregunta. Es un poco cierto, pero... Gracias por tu respuesta. Oh, Dios mío, Alicia Roberts. No puedo creer esto. Alicia, espera. Déjame en paz. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Alicia, déjame explicarte, por favor. No quiero escucharte. Alicia, es solo que mi mamá necesita medicamentos que no podemos pagar. Y Linda dijo que me daría el dinero solo si, solo si hacía esto. Pero ahora he perdido a la persona que amo. Yo te juro que no quería hacerte esto. ¿Es en serio? Sabía que no harías algo así. Tienes buen corazón, Lucas. Lo siento mucho. ¿Crees que puedas perdonarme? Sí, te perdono. ¿Quieres que mejor nos vayamos de esta fiesta? Podríamos ir por un helado. Seguro, me encantaría. Sí, sí, yo. Podríamos aquí. Podríamos.